Bueno, ¿qué está pasando en Pasco? Nuestro compañero William Mauricio nos informa. Cansado de los constantes robos de animales ovinos alpacunos en Pasco, pobladores del centro poblado de Quiracoche intentaron hacer justicia con sus propias manos luego de capturar a un sujeto de intentar robar ovinos de un corral. Los pobladores lo ataron a la plaza principal para hacer justicia y lincharlo. Gracias a la oportuna intervención de los serenos y efectivos policiales de la Comisaría de la Esperanza, el sujeto fue derivado a la dependencia policial. En estos instantes se vienen realizando las diligencias con el representante del Ministerio Público para determinar su responsabilidad. En Pasco, esto está pasando. ...de Jangas, provincia de Horas. A sólo 40 minutos de la ciudad de Horas, la iglesia de este pueblo ha sido robada. Un robo sacrílego en el marco del inicio de la Semana Santa en todo el cajón de Huelas. Se habrían llevado un cáliz bañado en oro, además de diversos tallados en madera. La congregación Mato Grosso, que está a cargo de esta iglesia, ha denunciado el hecho. Mientras tanto, existe preocupación en los filas católicos frente a este robo sacrílego. Esto está pasando en el distrito de Jangas, provincia de Horas. Un reporte de nuestros corresponsales y ahora a las 12 con 18 vamos a ver impresionantes imágenes que nos llegan de todas partes del mundo. Así es, les presentamos a continuación nuestro bloque de impacto. Gracias. Gracias. Gracias.